Estamos en la hacienda El 60 y esta es una plantación de dos hectáreas y media de coco y vamos a observar como el Ricosporum palmarum actúa en la palma de coco Nuestro amigo Wilber nos va a enseñar como se encuentra el gusano del Ricosporum palmarum Este de aquí ya ha generado galería en el interior y presenta un olor a podredumbre donde justamente ha generado estas galerías Este señor al que lo estamos mostrando tiene el vector del anillo rojo, un nematod Así es que el vector se lo tiene en patas y pico Estoy tratando de enfocar para que ustedes lo vean Así es que una vez que este señor con su pico hizo la respectiva de heridas Miren la movilidad del mismo En el estipete o tronco del coco empezó ya a meter el nematod Una vez que hizo la herida la hembra empezó a colocar los huevos y al dejar los huevos vamos a sacar en este momento a la larva de la especie Sigue Wilber Sigue Wilber Como puede apreciar Ya la planta tiene una forma de lanza de lo que ya está afectada Aquí está la larva A ver Mira todo esto es la larva Todo esto es la aparición de la El huevo De los huevos El huevo generó El adulto A ver El adulto también se ha formado A ver El huevo ha hecho que se forme la larva ¿Dónde se fue la larva? Ahí La larva está aquí La puede sacar Esa larva Que estamos apreciando Ya Cogela con la mano Ya te la puedes comer Para hacer Pura manteca de coco Ahí Ya Como pared Ya Sigue Aquí adentro No Lo que está este señor Este bandido Ya Es que está entrando A una fase A una fase Ya Y Él genera Él Va a utilizar Esto de aquí Para taparse Y esta Esta Al taparse Ya Al formarse Un cogollo así Alrededor de él ¿Dónde está el gusano? Alrededor Alzármelo Por favor Él se va A taponar Con esta manera De esta manera así Entonces Va a entrar a otra fase Que del huevo Pasó a la larva La larva Ya nos hizo las respectivas galerías Ya nos introdujo el nemato Ya nos mató A la planta Y esta Pasará a ser adulto Y Ya pudimos observar Como salió un adulto de aquí Pero El color de esa Enseñame el adulto No es exactamente Este color Este ya es un adulto viejo Pero el color de esto Estoy seguro Que es un color café claro Ya Ya A este A este señor Lo podemos Lo podemos verificar Si es macho Y hembra Fácilmente Verificando En su cabeza Si tiene la barba A ver Déjame Volver a enfocar Dale la vuelta Despacio Wilmer Despacio 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 Déjame enfocar Pero no No ve ninguna barba En su pico Así es que Estamos con una dama Bueno pues Nos hizo ya el daño Nos hizo Miren Miren cómo está Justamente Cómo está El Hecho flecha Hecho flecha La respectiva Palma La respectiva Palma De lo que ya No le da muerto Bueno Listo Listo